www.feyyaz.com ¿Dónde lo toman? Costado. Alguien tiene coco. ¿Estás agresando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pasaca! ¡Gracias! ¡Bien, Cuatro Ojos! ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que es una marcha! ¡Ala sangre! ¡Gracias 167! ¡Gracias 169! ¡Suscríbete a V häufias 2585! ¡Muchas costumes! ¡Gracias 269 ¡ larga durada! ¡Suscríbete a VIII! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No es la cuarta amarilla ya? ¡Un minuto! ¿No es la cuarta amarilla? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con la corneta del abuelo de Lila? ¡No! ¡Está tomando cárcel! ¡Así no es! ¡Así no es! Un minuto! ¡Hey! Hubiera vendido más tarde ¡No creas que te mando a la guardia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! Resultó uno de ahí, ¡no! No habrá dicho algo, ¡no! ¿Ustedes no vi su partido? ¿Cuándo fue su partido? ¿Cuándo fue su partido? ¿Cuándo fue? Porque no vi al principio y estaban bien. ¿No fue? López La ¿Cuándo fue? Sí La ¡Gracias! 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 ¡Meteo la pancha, boludo! ¡Gracias! 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 ¿A dónde? ¿La comida la hace vos? ¿Qué hacés? No hay. La escuela que nos llevaron a comer perdón ¡Sí! ¡Ja! Te llevas caso ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 grabación. Me va a pasar. ¿Qué es lo que más se va a parar? La agua. Me va a pasar. ¿Lo sacaste, ma? ¡Mami! ¡Mamá! ¿Lo sacaste? ¿Lo sacaste, mi poso? No. No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿No viviste el suelo en la cana? No sé ni cómo se llama Pisa. ¡Gracias! 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 Es muy largo, ¿eh? ¿Pandamos? ¡Vamos! 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 ¡Salí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Lila! ¡Vamos shekas! ¡Vamos! Aquí no paso nada a Vali. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando con un chico? ¿Con algún ruido? No... ¡Dale Pau! ¿Qué pasa? ¿Estás celoso o algo? ¡Gracias! 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 ¡Vamos que falta! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Vamos a tener la tape! ¡Activa el CD, eh! ¡Activa el CD, eh! ¡Activa el CD, eh! ¡Activa el CD, eh! Con esta y la verde ahora No, no, no Cámbense la remera, loco Cámbense la remera al revés Para seguir Víjate 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 ¡Gracias! 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 Tranqui Dale, siga, siga, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, falta! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, chica, el falta a la moto ¡Gracias, chica! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chica! ¡Gracias, chicas! Mirá, de acá no la cobraste antes, ¿eh? Sacó la pelota de la mano y no cobrás, flaco, antes, pues. Mirá, de antes, de acá. Equilibra la balanza. ¡Cambiá todo, nene! Cambiate la camiseta. Fabián. ¿Aparte de cómodos en mío? Sí, sí. ¡Vamos, que falta mucho! ¿Está más contento que se está acercando Dorrego ahora? ¡Bien! 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 Pero ahora. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡No! ¡De vuelta! Tiene ganas de que pase ¿no? Y por un camión, yo me lo apetece. ¿Por qué no estás con la nena que están jugando allá afuera? No, no, conozco el tipo. No, conozco yo. ¿No tienes que ver? Es tipo la chica, el que son amigos que rujan. ¡Ay! ¡Ah, está igual! ¡Ah, está igual! ¿Por qué? Nos pueden presentar igual. Como chicos. Gente como una necesita otra chica. Gente como una. Ya pasó el tiempo. ¡Dale! ¡Oh, está mal! ¡Dale! ¡Buen Procuradurgeon! ¡Buen Procuradurgeon! ¡Gracias! 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 ¡Qué ganas tener que empaten, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!